Este es resumen semanal de la plataforma digital Neutral FM aquí desde los ríos para toda la situación el país y para todo el mundo resumen semanal titulares sentencias en contra de hospitales o clínicas son tendencia los médicos están unidos para recurrir en casación la condena que se le ha impuesto al hospital Ney Arias Lora y a Sedimac asocias la asociación de malhechores robo agravado y porte de armas de manera ilegal fueron las razones por las cuales el tribunal colegiado dictaminó evacuó una sentencia en contra de el señor Vincent Carmona el doctorcito Luis Brito y Alison de Jesús los tres con condenas de 15 20 y 30 años muestran cómo es la tendencia en general en la juventud dominicana 89 tarjetas fueron encontradas a tres mujeres estas fueron apresadas y se menciona la clonación en el uso y abuso de tarjetas del gobierno de auxilio social Israel bombardea Irán en la madrugada del viernes 19 de abril en respuesta al ataque reciente a primera hora de este día los en isafán zona donde existen instalaciones nucleares la resolución evacuada por el consejo de seguridad y en la cual palestina entra con pleno derecho es vetada por eeuu y dos abstenciones desde el 7 de octubre eeuu ha vetado cuatro veces en favor de israel y en contra de palestina siguiendo con los titulares aquí en dentro al fm en compañía de reinzo delgado y emerson abreu la municipalidad inicia un nuevo ciclo con reto de cumplir promesas soluciones la alcaldesa del distrito nacional prometió que en este segundo periodo priorizará los espacios públicos y el drenaje el traspaso de mando para las nuevas para nuevos alcalde llegó en algunos casos con anuncios de nuevas promesas ausencia de los salientes y varios incidentes y nete rosario electo a la al pabellón de la fama del epismo de eeuu el far el famoso jinete dominicano joel rosario abrazó un hito más en su espectacular carrera al convertirse este martes en el primer dominicano y décimo sexto latino en ser seleccionado para ingresar al prestigioso salón de la fama del espismo norteamericano el ceremonial de exaltación de la clase 2024 está señalado para celebrarse el viernes 2 de agosto en el pabellón de la fama de ventas de fax de tachón de saratoga sprint a las 10 30 de la mañana y por último duartiano stildan de infame informe de eeuu el presidente del instituto duartiano wilson gómez ramírez calificó como infame y falaz el informe anual sobre el país del departamento de estado de los eeuu en el cual denuncia en el aspecto migratorio la supuesta expulsión masiva de haitianos y alegados apátridas de ascendencia de sanación con estatus legales en el territorio nacional bueno buenas tardes o buenas noches verdad saludándolos nueva vez iniciamos el día de hoy con los comentarios acerca de dos temas palpitantes que son la revolución o revuelta de abril combinada esta con la poblada que se suscitó hace 40 años y los debates electorales adelante emerson bueno si rezo hoy un día ayer era un día totalmente histórico grande que trasciende todos esos días después del 24 de abril de 1965 la gran epopeya nacional después de la restauración de 1961-63 del grito de capotillo contra los españoles eso fue la revolución de 65 algunos le llaman la insurrección armada otro la revuelta y otro la revuelta y otro la revendía de abril de 1965 pero años después en el 1984 que hoy que ayer cumplió 40 años 23 24 y 25 ocurrió el estallido de lo que juan bozo le llamó la poblada de la república del 1984 bueno corría el año 1965 y el pueblo aupiciado respaldado por un partido político de gran ascendencia en él se reveló contra él la forma en la cual los grupos de poder han habían dispuesto la tendencia gobernante entonces esta vez el pueblo se tiró a la calle claro está con con la con la intención de que se volviera a la constitución del 63 y se repusiera al profesor juan boz si esa era la consigna básica es decir devuelta a la constitución que el golpe de estado del 63 había malogrado el experimento democrático y la y de nuevo el poder por vía sin hacer elecciones porque ya la elección se había hecho del profesor juan boz entonces el pueblo se tiró a la calle luego de varios años de convulsión desde que le dieron el golpe de estado a juan boz en septiembre de 1963 entonces en abril de 1965 un 24 de abril luego de un llamado que produjo por la voz dominicana de josé francisco peña gómez bueno esta vez decía el más el más grande militar de más rango militar de más rango que fue presidente en armas el francisco alberto camaño dijo no vencimos pero tampoco pudimos ser vencidos esto lo hizo después de siete meses de una conflagración ya no en contra de militares y otra parte de dominicanos sino en contra de la de los militares que nos invadieron en el año 1965 hay que decirle al pueblo dominicano 59 años después renzo querido público que nos escucha que nos ve que habían dos líderes militares en esa conflagración había más líderes pero los dos auténticos los que impulsaron el golpe dijeron el proceso de rebeldía y de la vuelta a la constitucionalidad y del profesor juan boz fueron francisco camaño de ño alberto camaño de ño y fernández domingue tomar rafael tomás fernández domingue y el ideólogo de ese proceso de lucha contra el golpe de estado ambos fue fue dominguez es decir rafael tomás fernández dominguez hijo de ludovino fernández hijo de ludovino fernández y camaño hijo de del otro militar de los tiempos de trujillo ambos eran militares apellido camaño entonces pero el líder civil del movimiento fue naturalmente juan boz desde puerto rico luego de ser deportado y luego de salvar su vida desde puerto rico él dirigió el movimiento en combinación en coordinación con camaño y fernández domingue pero la retaguardia y parte de la vanguardia la cubrieron dos frentes marrenzo que fue el pueblo dominicano aguerrido de manera voluntaria improvisada con alma pequeña con palo con piedra y parte de una izquierda envalentonada entusiasta y revolucionaria como eran parte de los partidos de izquierda como el 14 de junio el mpd etcétera que luego que se dieron cuenta que ese momento comenzó a ejercer su su embrión revolucionario o embrión de rebeldía se dieron cuenta y se sumaron en la lucha vietnam del caribe se le conoce a república dominicana se separó y detuvo la invasión del primer país en el mundo entero como los Estados Unidos queda entonces la dignidad de todo un pueblo representado por esos líderes que tuvieron esa valentía y que no se detuvieron ante la embestida sufrida por los Estados Unidos bueno el otro punto reinzo es lo que fue lo que es el debate político electoral te gustó el debate hubo mucho debate claro que me gustó mucho yo lo vi anoche en televisión precisamente en un colmado donde nos juntamos con unos cuantos amigos había mucha expectativa había mucho entusiasmo y se estaba a la espera de que ese debate fuera un debate histórico el debate fue histórico pero ha habido muchos debates porque primero fue los senadores de santiago los senadores de santiago los senadores de la capital los candidatos luego luego las vicepresidentas de la república que fue el lunes renzo me gustó que fue muy interesante Soraima por el partido de la liberación dominicana Ingrid Mendoza por la fuerza del pueblo y Raquel Peña por el actual partido gobernante y luego anoche el gran debate esperado el presidente Luis Abinader por el PRM Lionel Fernández por la fuerza del pueblo y el señor Abel Martínez por el partido de la liberación dominicana bueno realmente las expectativas las expectativas de ese debate todo el pueblo estaba pendiente al mismo ojalá que esos pronunciamientos esos argumentos que tienen los tres candidatos de ser gobierno se lleven a cabo porque los más beneficiados somos el pueblo la ciudadanía en general temas como la seguridad la educación temas como lo económico fueron abordados de manera entusiasta por los tres candidatos cada uno con su verdad y nada la democracia sigue construyéndose en República Dominicana ojalá que eso sea una costumbre ojalá que cada uno de nosotros estemos siempre pendiente a esos números que hacen ver como la República Dominicana ya tiene datos específicos de su crecimiento datos específicos de su demografía datos específicos de la parte económica es decir todos fueron discursos y respuestas adecuadas ante las preguntas de los moderadores dos elementos muy importantes Renzo aquí lo que se busca de lo que uno puede esperar que el debate pueda crear el entusiasmo suficiente para que le dé más confianza al electorado que vaya a votar porque se nota o se notaba antes de los debates un decaimiento una falta de entusiasmo una desorientación del electorado y la oposición ha planteado ha ido motivando al pueblo dominicano a que vaya a votar porque mantiene la tesis de que si menos gente van a votar eso beneficia al gobierno porque la gente del gobierno no van a dejar de votar porque una gran parte del electorado está en la nómina pública y ellos por interés particular de estar cerca de esa nómina pública que les sirve de sostén en la vida cotidiana no dejarán de votar por lo tanto estos debates según algunos entendidos que he oído algunos comunicadores y el pueblo en general está diciendo que estos debates lo ha motivado a ir a votar porque ya conoce mejor la propuesta de cada candidato bueno en definitiva y el otro punto el otro elemento de los debates Renzo es que se ha evaluado según lo que yo he oído en algunos programas se ha evaluado se ha opinado de que estos debates los tres dirigentes políticos los tres líderes que más posibilidades tienen para ganar el proceso electoral según las encuestas es que fue un debate muy lucido muy respetuoso es muy profesional y de gran calidad claro cada quien con su visión cada quien con su forma de pensar bueno hacemos una pausa y en breve volvemos